Los astros deben alinearse para que el adicto se recupere. Yo quiero que en este momento tengamos en cuenta que no es un asunto de suerte, que no es un asunto de divinidad. Yo le voy a contar esos componentes necesarios para que ese adicto se recupere. En mi experiencia, en todos estos años, tenemos tres cosas que deben de pasar para que el adicto realmente salga de ese fango. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en adicciones, y quiero que aquí y ahora conversemos acerca de esa tríada mágica que es muy potente para que sí o sí el adicto salga de esa conducta adictiva. Me voy con el primero. El primero sencillo. No me canso de insistir. Si la familia cambia, el adicto cambia. No me canso. Si la mamá, el papá, los hermanos, la pareja transformaron, ese ser humano se ve obligado a hacer la transformación. Mientras exista uno de ellos que no esté comprometido, que se convierta en el que le da comida, dinero, le abre la puerta, va a ser muy complejo que ese ser humano salga de la conducta adictiva. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Qué bueno que la familia se convierta en esa familia que religiosamente se sientan a conversar de cómo cortar con la coadicción, de que todos estamos alineados en el mismo punto, cumpliendo con estos cinco parámetros. No dinero. Por ningún motivo yo le voy a dar ni dinero, ni por ningún motivo le voy a abrir las puertas de mi casa si los otros la cierran. Por ningún motivo le voy a incumplir a los límites que ya están establecidos. Por ningún motivo yo le voy a financiar emprendimientos. Darle emprendimientos a un adicto es tirárselo en el proceso y por ningún motivo lo voy a alentar a que inicie relaciones amorosas porque saben que la parte emocional es el talón de Aquiles de toda persona que tiene conductas adictivas. Si la familia sabe eso, si estamos todos alineados, sale de ahí. Pero resulta que no falta en la familia el papá que al escondido le dé dinero. No falta en la familia la abuela que al escondido lo deja entrar en la noche a que pasa en la noche en la casa. No falta en la familia, no falta que esas personas definitivamente no estén hablando en el mismo idioma. Cuando se cierra el círculo, cuando todo el mundo habla en la misma, en el mismo lenguaje, las cosas se muestran distinto y tienen la posibilidad de poder fluir distinto. Primer dato, una familia comprometida y entrenada en cortar la coadicción. Segundo dato, el segundo dato es que tengamos muy claro, muy claro que esta persona, si no tiene conciencia de enfermedad, difícilmente saldrá de allá. Juan Camilo, dime tres cosas para saber si tiene conciencia de enfermedad. Uno, que haga el tratamiento por él o por ella, no esperando a que exista una retribución. Ahí me doy cuenta yo que tiene conciencia de enfermedad. Dos, lo he dicho en otros videos, que sea capaz de ir al tratamiento y cumplir estrictamente lo que dicen los especialistas. Que no, que es que allá dicen que son seis meses y yo ya me siento muy bien, que nada más son tres, señor, señora. Eso es el lineamiento de que usted no está preparado. Eso sí, que sea una institución que esté habilitada, que cumpla con todas las normas para poder hacer un muy buen acompañamiento. Entonces, tenga muy en cuenta que finalmente esas personas, ese ser humano, primero, debe estar con conciencia de enfermedad. Debe cumplir con las indicaciones que revienten el ego de él o de ella misma. Y tercero, que todo el tiempo esté hablando como una persona que tiene un problema para el resto de la vida. Eso es importante. Yo soy un adicto en recuperación, pero no le puedo recibir alcohol. Yo soy un adicto en recuperación, pero no puedo trasnochar. Yo soy un adicto en recuperación, por eso no voy a esa fiesta, porque eso va a generar en mí la posibilidad de una recaída. Mire que son dos cosas, dos elementos que necesito prestarle atención para no favorecer que la recaída sea un asunto que sea constante, que esté presente. No, necesito prestarle atención al tema. Tercer dato, hay que tener un futuro en donde esté lleno de cambio de ambiente familiar. ¿Qué quiere decir eso? El futuro debe tener restricciones. Y esas restricciones me dicen a mí que necesitamos como familia celebrar distinto. Me dicen a mí que la prueba toxicológica, si lleve dos años de abstinencia, no debe desaparecer. De vez en cuando, de manera aleatoria, hágale la prueba toxicológica. Facilite que ese ser humano haya sanado y que ese sanar sea con evidencia y que los seres humanos que están ahí cerca también hayan hecho su proceso de sanación. Recuerde que no vale la pena cambiar una adicción por otra. Juan Camilo, ¿es que cómo te parece que dejó el consumo de marihuana, pero ahora se pasó para la lotería? ¿Es que cómo te parece que dejó la ludopatía y ahora es adicto a esa religión, a ese culto religioso y ya no comparte con nadie? No, 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 no. Recuerde que Sigmund Freud decía que hay que tener un equilibrio muy potente. En la vida hay que tener un equilibrio con tres cosas. Amar, trabajar y divertirse. Esos tres elementos hay que mantenerlos como prioridad y que ese ser humano lo puede hacer. Juan Camilo, no consume, pero está en la casa y no hace nada, ve televisión todo el día. No sirve, no sirve. Necesita tener restricciones. Usted hizo tratamiento, desintoxicación, deshabituación. A su vez necesita trabajar, necesita divertirse de manera muy sana, muy saludable. Aquí en Colombia les llaman los parches secos o los programas saludables. Puedes ir a disfrutar de una tarde, a poder disfrutar con personas conocidas que sepan de la situación, que respeten tu situación sin consumir ningún tipo de sustancia. Es decir, sean capaces de tener espacios para amar, para divertirse y para trabajar. Si se dan estas tres condiciones, se están alineando los planetas. Si se dan estas tres condiciones, puede salir adelante. Si no, se va a ser muy complejo hacerlo. Por eso, si la familia tiene conciencia, por favor, edúquese, transforme, tenga la oportunidad de poder sacar buenas herramientas para poder seguir fluyendo en la vida. Esto te lo digo con cariño y espero que sea de utilidad. Yo desde aquí, saben que se los digo siempre, si esta información se le sirve a alguien más, compártela, coméntela o a su vez pueda suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Yo se lo digo con todo el cariño y se los agradezco muchísimo a todos ustedes de hacer crecer esta comunidad cada día. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao. 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 Chao.